Con esta emocionante música de fondo interpretada en vivo por la ganadora de American Idol, Samantha Díaz, el diseñador norteamericano Michael Kors presentó en Nueva York su nueva colección para la primavera-verano 2021. Desde un hermoso jardín comunitario de proyecto de restauración de Nueva York y a ocho cuadras de donde creció su abuelo en el Bronx, el creativo mostró una propuesta sensual y relajada en donde la naturaleza urbana era el tema principal. Con casi cuatro décadas de trayectoria, el diseñador estadounidense regresa a las pasarelas con una propuesta con la que quiso fomentar la confianza de la mujer. La colección muestra principalmente looks y conjuntos monocromáticos de cortes asimétricos que destacan por su elegancia y su simpleza. Rodeadas de vegetación y algunas incluso llevando flores, las modelos desfilaban por la pasarela de la firma en looks favorecedores en donde el contraste y la mezcla de tejidos daba vida a un repertorio donde reinó el juego de capa sobre capa y donde la comodidad y el confort eran los completos protagonistas. Las texturas de los tejidos llamaban la atención por su acabado artesanal. El lino, el algodón, la seda y el tejido de punto se pudieron apreciar en los conjuntos de pantalón y chaqueta, en los abrigos con cuellos asimétricos que se convierten en looks ganadores al ser combinados con faldas ligeras y con mucho movimiento. En su mayoría, looks monocromáticos, fáciles de llevar, que se convierten en un must de cualquier guardarropa. Una colección atemporal que combina la elegancia con la practicidad y que nos invita a hacer una pausa para así poder apreciar las cosas de una manera diferente. Quédate con Hola TV.